que la noche de anoche fue algo que no podía olvidar es el rumbo a tv que fue nueva vez en modo reacción están de moda los besos y que no se besan 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 y que tú que tú pensarías era blando con el que tú estabas que tú dirías rauw alejandro a ver rauw tú eres rauw y yo soy maboni no papi yo no me besé con ella no le aguanto esa nada tú quieres que te dé una galleta como en la lucha no este otro lío también que el rauw alejandro lo va a pensar para marchar no porque es luchador porque el bando de quien le quitaba a la mujer lo iba para la lucha libre y no y le da galletas al que mata al campeón al campeón y no es wellington q no es wellington q es el campeón de la ww mi gente no entiendo esta muchacha rosalía es novia de rauw no supuestamente ella una vez dio declaraciones de la guiña de que él como que le medio gustaba si después se filtraron alguna foto en la que yo andaba en el carro de él pero no son oficiales pero papón y si tiene su novia si gabriela gabriela la gabriela son media loca si eso suena así has tenido experiencia con alguna gabriela la gabriela dice en la calle que la gabriela se le va a la guagua si venga va a poner uñao fue gabriela digo nada menos que no se le vaya a uñao también si porque esta azuña mira la azuña que tiene muy bien puesto parece una diapta como se pero me gusta ella del género me gusta rosalía y nicky nicole no te gusta la vami yo verdad yo vi un vídeo de ella seguimos aquí mi gente usted dejaría que su novia ande besando y que porque tú haces yo soy un tipo enredado y soy un tipo enredado yo soy dominicano mi gente así que dígame su comentario si uno podría ser pareja de una de una actriz y de actriz no por también si yo no puedo ser pareja de ella también pero ya retirada de la actuación no me habla ni de eso o sea con el pasado que tiene mi califa tú puedes ser por ejemplo claro entonces qué es lo que se quejan de yo men porque la perversa tiene el mismo pasado no vemos ya este viene dañar mis amistades con mis amigos